Está lleno de la... Digo si, pero o sea esto no lo vi en lúteo Si, si, escucha, escucha Esos pueden ser ellos pendientes O alguien está tirando para acá No, 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 pero te deja dar Si, si, son ellos Me va a ajochar, me va a ajochar, espérate Mate a uno El otro va a venir a ajochar, el otro va a venir Dale, dale Si, lo veo Para allá Mate a uno El que estaba a hacer, no, pues el mate a Big Pipe Estaba en el edificio No se donde está a verlo ahí Lo mate JAJAJAJAJUEJUEYE SI CABROOOOO VA A VOLUTEAR ACHOA UNA ASUSTE ESTOY AQUI TIRAU ¡Oh! ¡Suscríbete más iholeputa!